¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Le pregunté a Draymond sobre lo que pasó en el segundo cuarto. Él dijo que el juego se detuvo, que empezaron a cobrar las faltas. ¿Tú te sientes de esa manera? ¿Donde de alguna forma cualquier impulso que ustedes estaban tratando de conseguir se vio frenado por la cantidad de faltas que se cobraron en contra suya? Sí, claro. Nunca es especialmente de visitante y de la manera en que ellos trataron de defendernos cuando el juego se detiene, no está a nuestro favor. Así que tenemos que entender el ritmo del partido. En un juego donde dos estilos diferentes de juego, todo importa. Hubo una pérdida de balón donde yo y Clay tuvimos un problema de comunicación en transición y luego la cantidad de silbatos y todo eso cambió el ritmo del partido. Rápidamente, ese fue el punto donde ellos sintieron que tuvieron vida y ellos terminaron muy fuerte ese cuarto y lo llevaron a la segunda mitad. Así que tenemos que responder. Este, parte de este juego fueron bastante similares al juego 1 y ustedes obviamente se ajustaron de una manera muy buena. Es cada juego su propia entidad separada y que no puede sacar muchas conclusiones de un juego al otro sobre el ritmo o las tendencias. Sí, bueno, esa es la naturaleza de la serie de playoffs. Especialmente considerando cuán diferentes jugamos. Así que, sí, nosotros vamos a responder. Tenemos mucha confianza en nuestra habilidad para hacer eso y es por esa razón que jugamos el juego. ¿Cuán diferente fue para ti cuando tienes a Reeves marcándote para empezar? Obviamente Vanderbilt está jugando un poco libre ahí. ¿Eso tomó un ajuste? ¿Transformándose en un obstáculo que tomó tiempo de cifrar? Sí y no. Obviamente es diferente del juego 2. Más similar de cómo trataron de defenderme en el juego 1 pero supe que no iban a hacer la doble marca y dejarnos jugar 4 contra 3 en la parte trasera y pudimos conseguir un poco de eso pero ellos tienen estatura y son atléticos detrás de la jugada y eso es su fortaleza. El proteger la pintura y para nosotros, tú sabes, nosotros obviamente tenemos que lanzar mejor el balón como equipo en general, crear mejores tiros a través de mover el balón pero es más que nada conectar los problemas del juego para nosotros. siempre lo ha sido, empezamos encendido en la primera mitad y apenas, tú sabes, el juego cambia en la mitad del segundo cuarto jugamos su juego así que realmente no estoy tan preocupado de los ajustes sino más que nada conectar el juego completo.